Esta disciplina está formada partes maya, tibetana y japonesa están también inmersas en su filosofía entonces la filosofía la técnica del cuerpo el movimiento entonces se enfocan mucho al trabajo terapéutico de crecimiento personal y que mucho depende de la composición personal también tiene una parte filosófica, espiritual medicinal, curativa todo está enfocado al encuentro y el reconocimiento de nuestro propio maestro y desarrollas tu propia visión y tu creatividad entonces esta práctica de disciplina que le hemos llamado como fue realmente es parte de todo movimiento cósmico porque somos desde la visión maya y nosotros cada ser humano somos cósmicos porque adentro tenemos un cosmos un único cosmos un cosmos interior que debe estar en armonía y armonizado con el cosmos externo es el encuentro con tu maestro interno con tu maestro interno es cómo es tu relación descubrir cómo es tu relación contigo mismo de ir haciendo el camino hacer un camino para el encuentro y mejorar las relaciones contigo mismo para así establecer y crear y construir una mejor relación con los demás muchas de las cosas bellas y hermosas empiezan de una forma muy sencilla para mí ha sido muy hermoso el encuentro con mi querido maestro una amiga que nos dio a mi hermana que yo quiero mucho que se llama Alejandrina siempre me habló de que le gustaría y que yo conociera a una persona muy importante para ella que era un hombre de medicina llegué un día a las clases que él compartía y yo no tenía ni idea de lo que él hacía y me lo presentó le preguntamos si nos podía este señor y él así fue sencillo y él dijo si y nos dijo bueno mañana los quedo a las 7 de la mañana y venganse corriendo con un palo de escoba desde su casa y bueno así empezó todo ha sido tan importante en mi vida que pues ahorita continuamos bueno cuándo hasta dónde hasta cuándo no lo sabemos de él yo he aprendido de que es hacer camino y a cada día es ir creando y cuando llega el momento de 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 separación se va a llevar uno con lo más con lo más muy satisfecho de que se dio todo este camino hermoso ¿no? acuérdate del reto ¿cómo es el reto? a partir de esta disciplina yo supe que yo tenía un maestro que yo tenía una luz ahí adentro y que podía hacer todo lo que yo me 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 podía bueno yo llegué en un momento donde realmente era un momento difícil para mí aunque yo no lo sabía yo siempre me había considerado una persona ah yo no tengo miedo era lo que yo decía que yo no tenía miedo ¿no? y este y cuando me di cuenta que eso realmente yo lo estaba agarriendo que estaba que me estaba me estaba engañando ¿no? entonces fue en esto precisamente en el proceso de me compartí de recibir esta enseñanza con un lado a través de los ejercicios que nosotros hacemos me fue llevando me fue llevando hacia hacia afuera y hacia mí mira de la frente pecho en entrega primero puedo reconocer toda esta parte que le llamamos basurilla que había dentro de mí y todavía hay todavía es un constante limpiar la casa la cáncer en el que vivimos y darme cuenta de todo yo tenía los miedos los temores las angustias las dudas la inseguridad etc y fue a través de una práctica y un proceso fuerte fuerte realmente de confrontación con valor y con honestidad entonces cuando yo miraba las cosas que no me gustaban yo quería salir viviendo entonces donde hago llegaba aquí aquí me decían acá una vez recuerdo que me dijo mata tus emociones yo no entendía que eso de matar las emociones y comprendí que era viviendo pero para vivir no me hay que enfrentar de donde venían mirarse al corazón realmente requiere de mucho como repetir de mucho valor y honestidad considero que todavía estoy aprendiendo y me falta muchísimo pero cuando menos yo no tengo miedo de mirar al corazón y no valía lo que me dicen tanto reconocer la parte luminosa que tengo y que todos tenemos y la parte oscura la que no nos gusta la que ya no queremos que viva en nuestro corazón entonces entonces limpiarla sacarla de ahí por eso en esta disciplina manejamos mucho el ser esquema el ser esquema es el yo en el que puede existir desde miedos hasta resentimientos envidias etc todo eso que no nos gusta lo contiene el ser esquema combatimos con él luchamos con él y luego lo integramos otra vez cada vez más de por algo esta disciplina llegó para quedarse en mi corazón en mi alma y me ha dado las herramientas me ha dado los recursos para seguir para seguir combatiendo y hacer camino para ir al encuentro con el propio maestro que significa la confianza la fortaleza la fe la seguridad la claridad hacemos un pequeño seco un pequeño seco y Gracias por ver el video.